Entramos en vez de electoral en los medios de comunicación masiva. ¿Qué significa? Que no más jingles ni spots en radios, televisión, diarios, cartelería. Solo, es verdad, queda en internet, queda en home. Todos estamos hartos de las pasos, así que para relajar un poco, Sedeco, internet catamarqueña, recomienda series que nada tienen que ver con la política argentina. Son series que ya vimos, pero que al fin llegaron sus nuevas temporadas. ¡Arranquemos! Dear White People, la tercera temporada. El director Justin Siem sigue en un grupo de estudiantes afroamericanos en su vida universitaria, donde se enfrenta con una estricta política interracial y en donde la mayoría de sus estudiantes son de piel blanca. Siem le entrega una astuta comedia que le hagan lugar a la lista anual de 10 directores en la mira. ¿De qué se trata Dear White People? Bueno, un grupo de mujeres y hombres negros que estudian en esta universidad se enfrentan a todos los estereotipos sobre su raza frente a ambos hombres y mujeres blancas. Esta serie sigue siendo inteligente y teniendo buenas actuaciones, aunque es un poco más irreversada. Se mantiene como en las mejores series de la televisión. Es muy divertida y tiene historias serias que contar. Es más entretenida que nunca. Es una de las mejores temporadas del año. Explora de forma auténtica la humanidad, la belleza, la gente y los lugares. Deberían enseñarla en la universidad. Esta tercera temporada introduce la crítica social en su historia con más sutileza. No ha perdido su ingenio sarcástico ni su perficacia. Le damos tres estrellitas sobre cuatro. Reggie's all booed up and Sam's checked out. I guess I really don't know what to do. Reality, I need grit. Coco's on a world domination tour. I feel like pre-Sasha Fierce Beyoncé. Perfect. In every way, yet still not good enough for the relentless white masses. You just got a lame in. I'm guessing her people came in on a different ship than ours. Oh, jeez. What? Where's the lie? She white, right? Whoever told you life would be comfortable... Lied to you. Sometimes you just need to grow up and accept that you're... I see you've been watching closely. The Order is more powerful than you will ever know. You must kill the narrator. Okay, no more Scooby-Doo mysteries. Unless I can be Daphne. Lionel, you're Velma. That's right. We're all in this together. The only voice you need in your head is your own. Kill the narrator. Close your eyes and go to sleep. You're all going to die. Violent, horrible deaths where only your dental records can be used to identify your charred corpses. Okay, the townspeople are out of pocket. Y llegó finalmente la cuarta temporada de Las Chicas del Cable. Esta cuarta temporada comienza en septiembre de 1931. Un año después de la explosión en la compañía. Un periodo histórico marcado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político en España. La República. En la calle, la lucha por la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres es un hecho. Comenzamos de vuelta. 3, 2, 1. Las Chicas del Cable. Cuarta temporada. La cuarta temporada comienza en septiembre de 1931. Un año después de la explosión de la compañía. Un periodo histórico marcado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político en España. La República. En la calle, la lucha por la igualdad, los derechos y la libertad de la mujer es un hecho. El acceso a la información, a cargos públicos y el derecho al voto marcarán un antes y un después. Las chicas serán abanderadas de estos nuevos éxitos, pero nuevos obstáculos surgirán en su camino hacia la libertad. La gran pregunta de esta cuarta temporada es... ¿Sobrevivió Francisco? La cuarta temporada traen la nueva carrera política de Carlota que enfrenta un gran obstáculo. Marga sufre un desamor, Lidia regresa al trabajo y Ángeles le presenta una nueva idea. Las Chicas del Cable. La cuarta temporada hay que verla. Y por último, recomendamos la tercera temporada de Glow. En Los Ángeles de los Minos... 3, 2, 1. Y por último, recomendamos la tercera temporada de Glow. En Los Ángeles de los años 80, un grupo de inadaptadas se convierte en populares luchadoras. Desesperadas por lanzar su carrera como actriz, Ruth acude a un casting en un gimnasio en Los Ángeles, pero pronto se da cuenta de que no se trata de la típica audición. Así, la joven actriz en paro mantiene su sueño vivo al conseguir el papel de una luchadora junto a otras mujeres. La tercera temporada, Ruth Wilder y Debbie Egan son mi dúo televisivo favorito de esta última década. Sigue siendo ácida, ingeniosa y magnética, la mejor entrega de la serie. Aunque es algo irregular, Glow sigue dando una de las mejores series sobre el mundo del espectáculo. No se la pueden perder. Sigue siendo ácida. Necesito. Sigue siendo ácida. ¿Qué do you want, Ruth? I don't want to ruin what we have. If it wasn't for Bash, then none of us would even be sitting here today. You're happy, right? We may never open a show in Las Vegas ever again. Just take a moment and appreciate what is right in front of you. I'm going to get us kicked out of every casino here before we leave. This place can make you a little crazy. We're so lucky to all be here together. Some things are worth fighting for. Cheers. Let me out, let me out. Just, I can't take it. Seriously. Sam, come on, we can finish. I'm taking the stairs. I'm taking the stairs.